Alarmartes Indicio de Irregularidades en Proceso Electoral en la Gobernación de Arauca El Centro Democrático hace un llamado al país y en especial a las autoridades civiles, electorales y medios de comunicación para hacer veeduría a las elecciones a la Gobernación de Arauca. Las denuncias expuestas por Manuel Pérez, candidato del Centro Democrático ante el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, demuestran la injerencia indebida de diversos actores, entre ellos grupos armados y locales como el ELN en las elecciones, los cuales han venido ejerciendo presión durante todo el proceso para incidir en los resultados que se están escrutando. Esta situación ya se había venido advirtiendo los diferentes comités de garantías electorales meses previos al desarrollo de la jornada electoral en el departamento. Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de testigos electorales en zonas con un orden público complejo, donde ha sido imposible contar con este tipo de apoyo para poder desarrollar un ejercicio de escrutinio transparente y que brinde todas las garantías a los candidatos que participaron en los comicios del domingo. Compartimos denuncia interpuesta por el candidato Manuel Pérez ante la Fiscalía General de la Nación, donde se enumeran las graves irregularidades que están ocurriendo en Arauca. Noviembre 1 de 2023